Música Muy buenas tardes, ya estamos de nuevo en un nuevo programa de aquí, ya sabéis, de Casal en Casal Como siempre aquí en nuestro maravilloso estudio, que gracias a FTV por dejarnos tus maravillosas instalaciones Y estamos con el presidente de ¿Qué Falla? De Ingeniero Manuel Maese Bueno, preséntate, ¿cómo te llamas? Soy Víctor, Víctor Sassera Bueno Víctor, cuéntame, ¿cómo va la Falla? Pues la verdad es que prácticamente acabo de aterrizar, porque es mi primer año de presidente ¿Tú te has metido el marrón? De lleno me he metido ya, directamente Vamos, que has vivido poquitos actos por ahora, ¿no? Por ahora poquito, empecé con el besamanos de la Virgen, muy bien, muy bien Porque el besamanos dicen que es muy bonito, ¿no? Muy emotivo Muy emotivo, la verdad, es que siempre te cuentan y tal, pero el vivirlo es totalmente distinto Otra experiencia, otra manera de vivir las Fallas Exacto, exacto Bueno, ¿cuántos años llevas en esta comisión? Pues en esta comisión llevo siete años ¿Y antes de estar en otras comisiones? Sí, he estado en Llamosí, en Barro Llamosí He estado también ya más años atrás Fui presidente infantil en la Falla de Padre Luis Navarro, Remonta Madre mía, pues ahora llevas una historia de... En el 85, en el 85, o sea que... De hecho coincidí con Mari Carmen, la presidenta de Padre Luis Navarro Ella fue fallera mayor ese año y yo presidente infantil Lo que son las casualidades de la vida Bueno, cuéntame, ¿cómo es la comisión? ¿Cómo es tu comisión? ¿Cómo es? Pues... Pues la verdad es que gente muy amable, muy dada a ayudar, a pasárselo bien Y nada, a intentar ayudar a todo el que esté ahí dispuesto, o sea, a todos A echar una mano Exacto Siempre es bonito echar una mano a los compañeros, a los falleros Correcto, correcto Bueno, supongo que... Bueno, ¿cómo va el tema con el sector? ¿Has conocido a todos los presidentes del sector? Sí, sí, sí ¿Cómo es eso? Porque debe de ser... Hombre... Hola, soy el nuevo Exacto, llegas la primera y dices, esto es nuevo Y dices, no, te ha tocado, te ha tocado No, pero muy bien, la verdad es que de la zona y eso vas conociendo a la gente ya de antes y tal Y la verdad es que muy bien, muy bien Te reciben muy bien y te apoyan en todo lo que necesites ¿Cómo nos tiramos a la piscina de fallero raso, como digo yo? Porque para mí, aunque estéis en directiva, lo que es en directiva A presidente, ¿cómo es eso? Pues mira, la verdad es que cuando pasó este año La primera convocatoria no se presentó nadie para presidente Y un poco así como mi hijo es el que fue presidente de infantil el año pasado Y bueno, entre unos animándome, va, venga, tal Bueno, lo típico, ¿no? Me animas, vale, pero tú te pones detrás y me echas una mano después Y no, pero la verdad es que con apoyándome en la gente y tal Pues dije, venga, va, una experiencia más, hay que vivirlo aquí todo Presidente Presidente Hay que pasárselo bien, hay que disfrutar y hay que intentar hacerlo lo mejor posible Lo mío, ¿eh? Eso lo digo yo siempre antes de empezar a grabar Eso siempre lo digo yo, hay que pasárselo bien, no soy entrevista No, pero hombre, tampoco tiene que ser, está claro que es un sacrificio Es el, pero, pero bueno, oye, el mundo de las fallas me gusta Y una experiencia más a vivir Presidente Bueno, ya fuiste infantil Sí, sí, bueno, no es lo mismo, no es lo mismo para nada, pero bueno Bueno, la directiva sea que te pone en la presidencia infantil a la que solemos ponerle Es de mentiras Exacto La presidencia que tú tienes, evidentemente, sí que es de verdad Sí, sí Con tus directivos Bueno, ¿has elegido a mucha gente para estar contigo en tu directiva? ¿O te han ofrecido? Eh, la verdad es que se han ofrecido y también he buscado a gente que, bueno Gente que ya, como te decía, me apoyó y me animó a que me presentara Y gente que me decía, pues, si sales, ahí estoy a tu lado para Sí, lo primero que te dicen, lo típico, ¿no? Que te doy el pesado, la enhorabuena Y yo siempre digo, ya te contestaré el 19 de marzo, a ver lo que ha sido Yo le dije a mi presidente que lleva dos años, yo se lo dije de broma, que yo Yo le cogí y dije, va a pasar, se me va a pasar Vamos a hablar Digo, ¿tú sabes dónde te has metido? Y yo, hombre, ¿hablas vicepresidente quinto? Porque yo entonces era vicepresidente quinto Y yo, sí ¿Sabes dónde te has metido? Directamente al dinero Y me dice, dice, joder, pero si eres vicepresidente Y digo, pues imagínate, si soy vicepresidente ¿Cómo estoy? Imagínate tú que vas a ser presidente Sí, 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 sí Yo le dije el mismo, además leí el pésame El pésame a tu mujer, a tus hijas La gran broma, pero nada, está llevando muy bien La verdad es que ya lleva dos años Y yo le digo, al final se pasa, ¿eh? Sí, 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 hombre, al final, claro Al final va a pasar el tiempo volando Y la verdad es que Si tienes una buena directiva, no te da Sí, la verdad es que de momento no tengo ninguna queja Para nada Cuéntame un poquito temas representantes Porque tenemos, si no me equivoco, tenemos los del año pasado Cuéntame, has vivido, evidentemente, el presidio infantil Con el sí Vamos, creo que lo tienes muy visto Cuéntame un poquito sobre los representantes del año pasado Bueno, pues la verdad, Emma, la falla mayor infantil Pues es casi como si fuera de la familia, la verdad Porque desde que nació, mi hijo David y ella se llevan dos días ¿Dos días? Solo dos días de diferencia Dos días de diferencia Porque los cumpleaños, para fastidiar, ¿eh? Para fastidiar De hecho, los cumpleaños, la mayoría los hemos celebrado juntos Por eso lo digo O sea que Y la verdad, con ella Vamos, ya te digo, como si fuera de la familia Desde el primer día hemos estado con ellos y tal Y nada, muy bien, muy bien Cuéntame el resto Bueno, David, no te voy a contar nada Es mi hijo, veas tú Veas que te voy a... ¿Mi hijo, cómo es? Pues nada, es un chiquillo sensacional La verdad es que, vamos Se puede ir a cualquier sitio Puede, vamos ¿Es tranquilo? Sí, sí, la verdad es que sí Bueno, eso es bueno, realmente Eso es bueno Y la verdad es que con él, vamos Ya te digo, un chico sensacional Ya donde vaya Vamos Se ha pasado el año Vamos, lo ha hecho fenomenal Fenomenal ¿Y tu fallera mayor? Pues mi fallera mayor ¿Qué voy a decir de ella? Vale, vale ¿Qué lo que explicas tú? Pues nada También, más o menos, la conocíamos de antes Bueno, un tema de... Un poco de su familia De sus padres Del mercado de Cabañal Y la verdad es que, pues Ahora la conocí más Un poco así, pues Acompañando actos a ellos y tal La he conocido y vamos Una precisidad de persona Una precisidad Luego nos contará aquí Todo su año Que seguro que ha sido espectacular Sí, seguro que sí Seguro que sí Que los tenemos ahí Que con esto hay que normal Se quedan la gente que hace fotos Pero por dejado Y los representantes Para que vean, pues Evidentemente que el presi Pues se tira la pistita Y nos cuenta cosas Madre mía Menudo marrón, eh Te voy a tirar Todo el trozo de la entrevista Que te trae Madre mía Madre mía Bueno, cuéntame ¿Ya has vivido alguna cosa De las asambleas Y estas cosas tan chulas Que estamos viviendo últimamente? Pues ya Esa cara que ha puesto de preocupación No me ha gustado Nada No, a ver Sí, claro Asambleas Sí, he vivido asambleas ¿Qué te han contado? Ya me han contado Ya me han contado A ver, como me han contado Bueno, a ver Lo digo, y tanto han contado, ¿no? Sí Sí ¿Cómo es lo que te han contado? Bueno, pues la verdad Es que ahora un poco así Ya te digo Entre novato un poco Que soy en el tema Y los cambios que hay ahora mismo En Junta y tal Pues un poco así Asimilando, ¿no? Un poco todo ¿Qué te parece el presidente Junta de la fallera? Lo hace bien todo No hace bien las cosas La gran pregunta Hombre Así un poco Sin poder valorarlo todo bien Sí Yo creo que En general Está haciendo Un buen papel En general En general Tampoco vamos a decirle Vamos a darle una nota muy alta Pero Tú sabes que nunca hay que darle La nota bien alta A lo presidente de Junta Que si no luego Se crecen, ¿eh? Exacto No, pero la verdad Yo creo que En línea general Se está haciendo Un buen papel Un buen papel Todo lo que estás viendo Bien De momento De momento, sí Bueno, ¿qué te parece La famosa filtración De la falla del ayuntamiento 2018? Pues es Mira, es como todo ¿No? Cuando hay un Un grupo de personas Siempre puede haber algo Siempre hay alguna cosa ¿No? Exacto Bueno ¿Cómo va el tema de los permisos? Ya tenemos permiso para San Juan No tenemos permiso para San Juan Cuéntanos Aunque la entrevista salga Después de San Juan Yo quiero que me lo cuentes ¿Cómo va el tema ese? Hombre Presentado está el permiso Denegado no está Vale Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno O sea que Ahí va siguiendo su curso Y en principio No hay No hay mayor problema En que nos conceda el permiso Porque enseguida Ya sabes cómo se pone Sí, sí, sí No, de hecho Ya ha habido Fallas del sector Que me han denegado El 17 Me han pasado el 24 ¿Te das cuenta? Como algo sé yo Algo sé yo Siempre No sé por qué Sí, bueno Ha habido Según comentaron Había un poco de problemas Para presentarlo por Por Secretaría Virtual Por Secretaría Virtual Que ahora está teniendo No sé qué está pasando Que están teniendo muchos problemas en general En principio decían Que hasta que no pasara Lo de la procesión de la Virgen Que no se podía presentar Por Secretaría Virtual Después parece que hubo también Algún problema que otro Pero bueno Nosotros de momento No nos No nos han dicho que no Con lo cual Vamos aguantando Exacto Vamos aguantando Silencio administrativo O sea que de momento Que siga habiendo silencio Que siga habiendo silencio Que siempre digo yo Cuando hay silencio Es que algo bueno Bueno es Porque si no Talita marinera Sí, sí, sí Bueno y cuéntame Tu comisión ¿Cómo es? ¿Cómo es tu comisión? Descríbeme un poquito ¿Cómo son ellos? Pues hombre En un colectivo Que el año pasado Éramos 400 falleros Pues imagínate 400 falleros ¿Sois muchos falleros? Muchos Muchos falleros Muchos ¿Es verdad lo difícil Que es llevar una comisión De 400 falleros? Sí Sí que lo sabes Sí Bueno El año pasado Ya estuve Así un poco más metido En directiva Como vicepresidente Y bueno Todo el tema De organización y tal Ya te vas metiendo Ya vas empezando A saber un poco Cómo es llevar Una comisión De tantos falleros Pero bueno La verdad es que Ya te digo En líneas generales La gente Muy bien Y también Desde el principio Cuando ya me presenté yo Apoyando El apoyo era Vamos totalmente Tenían ganas ¿No? De verte en ese puesto Parece ser Parece que sí Parece que tenía Más ganas la gente Que yo Pero bueno Bien Pero eso es bueno ¿No? Eso quiere decir Que esa acogida Siempre es buena Tenerla Decir mira Cómo me apoyan Ver que la falla Tiene ganas De que estés tú En este caso Llevando las riendas De la comisión Que es una cosa Muy difícil Pero bueno Pero poquito a poco Uno va aprendiendo Te lo digo No da más golpes Pero no te preocupes Es normal A ver si después Tanto tanto Y al final me acaba gustando No, no Yo conozco Un presidente En mi sector Que empezó De broma De broma De broma Y se ha tirado 5 años Bueno Es que ahora ha dicho Un año sabático Que quiero tener un hijo O sea El chico quiere tener un hijo Y quiere tenerse un año sabático He dicho que se va a coger Dos años sabático Y va a volverse a coger el carro Porque le ha gustado O sea Bueno, ahora veremos Ya te diré Ya te diré Al final de año A ver si me lo cuentas Cada vez me gusta Que me contéis esas experiencias Bueno Ya tenemos representantes Del año que viene No tenemos Tenemos fallera mayor Y fallera mayor infantil Dime nombres Así ya por lo menos Ya los vamos conociendo Un poquito aquí en la casa Pues La fallera mayor es Noelia Perona Verónica Verónica Perona Y la falla mayor infantil Es Aitana Y bueno ¿Qué tal? ¿Cómo son ellas? Muy bien Con Aitana también ya Pues eso La repite Hace unos años Estuvo ya de falla mayor infantil La has repetido este año otra vez Otra repetidora Teníamos hace un momento Una entrevista que tuvimos hace poquito También tuvimos una repetidora De hace dos años Fíjate que curioso Fíjate Y la verdad pues Es como la Como la veterana ¿No? Del grupo Yo novato también Vero también ¿Y no tenemos presidente infantil? No tenemos presidente Pues mira Puedes presentar otra vez A tu hijo No quiere No quiere No quiere Vaya Cuando te toque Pero presidente mayor ¿Eh? Mira que valiente Pues tú igual Yo mirándolo ya ahí Como diciendo Sí, sí, sí Lo voy a presentar Lo lleva claro El año que viene Bueno Cuéntame ¿Actividades que hace la comisión? ¿Qué actividades hace? Pues hombre Allí la verdad Es que actividades Intentamos hacer Sobre todo Para los infantiles Que es lo que Creemos que es el futuro Exacto Entonces siempre El tratar Digamos bien A los infantiles Quiere decir Que tenemos futuro Exacto Exacto Entonces pues Intentamos hacer Todo tipo de actividades Con ellos Intentamos hacer excursiones Juegos de dibujo De actividades De O sea Lo típico ¿No? De los chiquillos Que se hacen y tal Y Y bueno Intentamos centrarnos En los infantiles Pero eso no quita Que siempre Se haga alguna fiesta Para toda la comisión Es que como no hagamos Fiestas para las comisiones Vamos mal No la verdad es que Pues Llevamos ya Dos fiestas La fiesta de la punta Que hicimos Hemos hecho ¿Cómo fue la fiesta de la punta? Se apuntó gente Es la pregunta del millón ¿La gente se apunta? Sí Hombre En esas fiestas En esa fiesta La verdad es que se apuntó Bastante gente Y a día de hoy Somos 350 falleros Apuntados Ah pues Que miedito ¿No? Que funcionan Y estamos a principios de junio Ya ya Pero eso te lo digo Que miedito ¿No? O sea Estamos ahí Y ahí ya se han apuntado tantos falleros Tantos falleros Y nosotros somos de los que Acaba el ejercicio Nadie es fallero Y se empieza a apuntar O sea que son 350 falleros Madre mía Nosotros igual Yo en mi falla Hacemos básicamente En el mercado de Castilla Saludos mi grande a mi presi También hacemos eso Yo ya me apunté por internet Porque también nos podemos Ahora ya se han puesto Nos hemos puesto Muy modernos en mi falla O secretario virtual también Más o menos Sí Más bien Facebook virtual Directamente por mensaje privado En Facebook Y automáticamente te apuntan Es que como Con el trabajo Pues uno no puede No puede separarse del trabajo Siempre tiene que estar Con una falla O aquí en los estudios Es como la presidencia de la falla Aquí no puedes Quitarte lo de encima Bueno ya Ya nos queda un poquito contigo La verdad Espero que te lo hayas pasado bien Sí Muy bien Te has quedado a pillar Has dicho tú Esto más que una entrevista Es una charreta Muy bien La verdad es que sí Una charreta No te esperabas esto No No Esperaba algo un poco más serio Me va a meter caña No 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 soy así Te voy a preguntar Sobre las fallas municipales ¿Qué te parece? Bueno Un poco Un poco distinto ¿No? Cuéntame Cuéntame Por lo que así he visto Entre la del año pasado Y esta en la grande Bastante cambio ¿No? Sí, sí La verdad Un cambio Un cambio radical A pasarse de color Vamos A no faltar ningún color ¿No? A no haber color No faltar ninguno ¿Qué te parecen esos cambios? No sé Unos cambios así tan radicales La verdad es que tampoco Me acaban de gustar ¿No? Si sigues una línea Sigues una línea Pero bueno A ver que García ya había terminado Como digo yo Y como yo siempre digo yo Su ciclo Ha terminado su ciclo Sus tres años Que él quería estar Ha terminado Con el ayuntamiento Y evidentemente Pues ha dejado A otro artista Pero ese cambio radical De colorines Ha sido mucho cambio ¿No? De golpe Sí, sí, sí A ver después Una vez plantada A ver qué tal queda ¿No? A lo mejor Una cosa El boceto Aparece de una manera Y después de otra Llaman proyecto ahora Cuidado Que ahora ya no lo llaman boceto Lo llaman proyecto Proyecto Que aquí nos hemos puesto Muy modernos todos Muy modernos Proyecto Yo me empecé a reír más Cuando me dije No, es que este año No hay boceto ¿Qué hay? Proyecto Digo Pues nada El proyecto De la falla municipal Igual después Hagan el boceto Y no tiene nada que ver Con el proyecto Como pasó con la falla Municipal Y la infantil ¿Qué te parece? Lo que has visto ¿Has podido ver? ¿Has visto algo Por las redes sociales? De infantil La verdad es que he visto He visto poco Pues la infantil Es una cucada de falla Comparada con la del año pasado El año pasado Se ha dejado por plantar ¿No? Sí, eso parece Eso parece ¿No? Parecía que Que no han llegado a tiempo Mira que me gusta Y meterme con ellos Madre mía El día que me conozcan Los artistas Telita Marinera Aún no los conozco Fíjate Los del año pasado Bueno Pero me van a dar un día Por el pelo Ya te lo digo Pues nada Espero que te lo hayas pasado muy bien Ahora quiero que mires a la cámara Agradezcas lo que quieras Y a quien quieras Supongo que a la directiva Le vas a agradecer muchísimas cosas Y luego lo más importante Hacer promoción de la falla Que así A ver si te crecen más falleros Que a mí me mola que crezcan más Ya con los que son Pues más Pues nada Agradecer a toda la gente Que me está apoyando Que me ha apoyado Para dar el salto A ser el presidente De la falla Y nada Os invito a todos A que vengáis A conocernos A la falla de ingeniero Manuel Maese Y que seguro Que os lo pasaréis fenomenal Pues nada Os lo he dicho Veremos muy prontito Ya sabemos Si ya tenemos a que presidente Ya lo visitaremos Y iremos un día A ver si podemos visitarlo Por el casal Porque aquí ya sabéis Que me encantó Cuando estuve hace poquito Os lo he dicho Un placer Igualmente Y nada Vamos a ir un momentito A un pequeño corte Y volvemos con el presidente infantil Hemos conocido al padre Hay que conocer al hijo Así que Vamos En menos de 20 segundos Estamos aquí Con el presidente infantil Hasta ahora amigos Bueno pues continuamos Continuamos con el presidente infantil ¿De qué falla? Ingeniero Manuel Maese Bueno ¿Cómo te llamas? David Bueno David ¿Por qué presidente infantil? Porque mi madre quería Porque tu madre quería Bueno y tu padre también ¿no? Que lo tenemos ahí Lo tenemos ahí al padre Y bueno ¿Qué tal te lo has pasado? Bien ¿Bien? ¿Alguna cosa que contarme? ¿Alguna cosa que te haya pasado? No ¿No te ha pasado nada? ¿No has tenido ninguna anécdota que contarme? Porque tu falla mayor Alguna me contó Pero lo tuya no Me contó en general Me contó en general ¿No te ha pasado nada? No ¿Nada? Tú has sido muy tranquilo ¿no? Mira que correcto Lo tenemos sentado correctamente Aguantando el tipo Muy bien Muy bien Y bueno cuéntame De todos los actos que has vivido Como presidente infantil ¿Cuál es el que más te ha gustado? La presentación ¿Por qué? Porque Porque es la que más me ha gustado ¿Qué te hicieron en la presentación? ¿Qué te hicieron de especial? A ver ¿Qué te acuerdas? Acuérdate un poquito A ver Está acordándose Ya sabéis que estas cosas Hay que recordar el tiempo ¿Cómo fue? Bien Bien ¿Te gustó estar con tu fallera mayor infantil? Estás nervioso ¿verdad? Mucho Es normal Es normal Esto es Es salir a la tele Siempre te pone nervioso ¿verdad? Bueno No pasa nada Aquí es para pasártelo bien ¿vale? Y bueno dime Aparte de tu presentación ¿Algún otro acto más? Por ejemplo La ofrenda ¿No te gustó? ¿Y cómo fue la ofrenda? ¿Te emocionaste? Sí ¿Mucho? ¿Fue bonito ver a la madre de Hueta? ¿Le pediste algo? No le pediste nada Hay que pedirle tú Mira Para el año que viene Tú la miras Le pides algo Y te lo guardas No lo digas Porque si no no se cumple Y a ver si se cumple ¿vale? Por ejemplo Ser presidente mayor de la falla Eso no lo ves tú Muy factible ¿no? No No cuela Lo siento No cuela No cuela Lo intento Lo intento que Hacáis presidentes Bueno ¿Y por qué no repetimos De presidente infantil? Cuéntame ¿Por qué no quieres? A ver Espérate que me contesta Tengo miedo Tengo miedo Tengo terror Dime ¿Por qué no repetimos? No sé ¿Por qué? ¿No te apetece? ¿Porque ya has vivido Tu año como presidente infantil Y piensas que ahí ha terminado? Sí Y lo has disfrutado ¿verdad? ¿Y para qué no? ¿Para qué vamos a volver a otro Cuando ya te lo has pasado muy bien Con tus representantes? Si es que mira Es que no sé por qué Pero parece un libro abierto Lo conozco ya Vamos como si lo conocieran De toda la vida Fijaos Es que de verdad Ya sabéis como soy yo Que soy empatizo Y uno dime ¿Cuántos trajes te hiciste Como presidente infantil? ¿Te acuerdas? Bueno cuéntame Cuéntame esos muchos Yo quiero saberlo ¿Cuántos? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Te hiciste cuántos trajes? ¿De qué colores? Verde Verde Azul Te faltan dos Amarillo Ya de cuando lo he dicho yo Bueno yo no Lo he dicho la falla de mi infantil Chillando Luego me lo cuentas ¿Eh? Y el que falta Coral Sí Te informo yo ya De la falla de mi infantil En serio Es la mayor apuntadora Que he tenido nunca Fíjate Estaba aquí chillando Sin voz Pero está muy guay Que lo sepas Sabe apuntarte Una de tus fallitas infantil ¿Qué te llevaste? Un cangrejo Un cangrejo ¿Cómo es de grande el cangrejo? Así ¿Así? ¿Y de alto? Ah bueno chiquitín Has sabido llevarte un buen ino Yo tengo en casa Una fallera Así Así Y así Y no he sido ni presidente Ni nada Pero ahí está En mi casa ¿Qué te parece? ¿A que tú no te llevarías Eso tan grande? Pues imagínate En el garaje Llena polvo Que no cabe en otro sitio ¿Eh? Cuando te la llevas Hija de mi vida Llevas Indora Es una amiga Y se la tiene que llevar No se la lleva nunca Siempre le tiro la indirecta Al final algún día Seguro que se la acaba llevando Seguro, seguro Bueno dime ¿Y tienes amiguitos en la falla? Sí ¿Y qué te han dicho De que hayas sido presidente infantil? ¿Cómo ha ido con ellos? ¿Te lo has pasado bien? ¿No te lo has pasado bien? ¿Te han dicho algo? ¿Te han apoyado? Sí, no Te habrán apoyado Habrán estado contigo En todo momento Pero en todo Te han apoyado en todo Sí ¿Y has ligado este año Con alguna falla De maría infantil? No ¡Qué rápido! Ya ha contestado rápido Ahí no has tardado mucho En contestar ¿No has ligado con ninguna? No Nada, que no hay nuera No hay nuera Yo sigo intentando ¿Nada de nada? ¿Ninguna? ¿No te ha gustado ninguna? No ¿Ninguna? No Pero has hecho amigos, ¿no? Sí Vale, vale ¿Has hecho amistad con ellos? Con todos los presidentes infantiles Sí ¿Has vuelto a quedar? ¿O aún no? Aún no Tenéis que quedar, ¿no? Para alguna merienda O algo, ¿no? Para recordar los viejos tiempos Cuando yo era presidente ¿No? ¿O no? Sí Sí, ¿no? Los viejos tiempos Pues nada, ahora ya quedan Muy poquitas cositas ¿Has visto qué rápido? ¿Has hecho sufrir poco? Sí De hecho sufrir más a tu padre A tu padre lo ha hecho sufrir más Que se ha quedado aquí Y ha empezado a ponerse nervioso No, mentira Ahora quiero que agradezcas Lo que quieras y a quien quieras Sobre todo Agradecer a tu familia A ver si es presente infantil Yo te voy a Te voy haciendo apuntes Ya para que se vaya a tu comisión También, ¿vale? Quiero que mides a la cámara Y agradezcas lo que quieras Y a quien quieras Y lo más importante Para que la gente se apunte a la falla Y que se apunten a la falla ¿Vale? Venga Es que no sé qué decir Pues eso que te acabo de decir Si te he dado ahí Si te he dado pistón Te he dado pistas brutales Venga tú Agradezco a mi familia Tú en mi casa Agradezco a mi familia El haberme dejado ser Presidente infantil de la falla Presidente infantil de la falla ¿No? ¿No te ha dejado tu familia De ser presidente infantil? Sí Y a la falla también Sí Pues hala Dilo tú También te lo debo decir yo No me digas eso De verdad ¿Sí? Bueno Y bueno Lo más importante ¿Alguna cosa? A toda la comisión Venga Gracias a la falla A mi familia Por apoyarme Es que me hace mucha gracia Es que no estáis viéndolo de atrás Es que tenía que poner una cámara del revés Es que me hace mucha gracia ¿Tú te has dado cuenta? Son las mayores apuntadas Pero las dos, ¿eh? Sois mimos Sí, un poco Sí Ahora luego me lo cuentas tú, ¿eh? Que luego vamos contigo Así que vete preparando Por lo dicho Espero que te lo hayas pasado muy bien Te hayamos fastidiado poco Hemos sido buenos, ¿no? Y nada Nos vemos muy prontito, ¿vale? Pues nada Volvemos enseguida Con la fallera mayor infantil Vamos La apuntadora Así que nada En un ratito estamos aquí Hasta ahora, amigos Bueno, pues continuamos Continuamos con la fallera mayor infantil ¿De qué falla? De Ingeniero Manuel Maestro Bueno, ¿cómo te llamas? Emma Bueno, Emma ¿Por qué fallera mayor infantil? Porque yo tenía Todos los años quería ser Y algún año tendría que ser Y ha tocado, ¿no? ¿Y qué tanto lo has pasado? Muy bien Muy bien ¿Has aguantado ahí Con una jabata? Todo el año Bueno, cuéntame ¿Cómo son tus representantes? ¿Cómo han sido tus representantes? Cuéntame ¿Cómo ha sido tu fallera mayor? Pues Muy simpática La quiero mucho y Es que impone, ¿no? Tenerla aquí detrás de la cámara, ¿verdad? A que impone bastante Si es que es verdad Yo también opino igual, ¿eh? Impone bastante Impone bastante ¿Pero te lo has pasado bien con ella? ¿Y el presidente infantil Que es súper tímido? Sí, de vez en cuando ¿Te ha hecho la puñeta? Un poquito Ah, o sea Mucho aquí delante de la cámara Se pone tímido Pero luego es puñetero Bueno Muy mal, ¿eh? Muy mal Bueno A ver, cuéntame A veces A veces Pero no siempre, ¿no? No, no siempre Pero bien, ¿no? Sí Al final ¿Lo habéis arreglado? Sí ¿Has ligado todo este año? No No, 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 no Estos falleros no ligan ninguno ¿Cómo que no ligáis? ¿Sabes lo divertido que es eso? ¿No que no me río yo? Es que Tengo muchos amigos Uy, tiene muchos amigos Esto es cotillo fallero puro y duro Lo sabes, ¿verdad? Tiene muchos amigos Eh, ya lo sabéis Tiene muchos amigos Bueno, cuéntame ¿Cuántos trajes te has hecho Como fallera mayor infantil? Los del te los sabía Los tuyos te los tienes que saber Ah, vale, sí Muy bien A ver A ver, tenía uno azul Uno gris Uno coral Y uno verde Cuatro, ¿no? Sí Ya se empezó a decirlo Y digo, cuatro, ¿no? Cuatro trajes ¿Y te los has puesto todos? Sí ¿Te ha dado tiempo? Sí Bueno, repito y todo Bueno, repito y todo Y bueno, peinetas Oro, plata Plata y oro Plata y oro ¿Pero te gustan las dos? Sí Sí, ¿no? Y ya está Y ahora, ¿no? Bueno, ¿quién te ha cosido los trajes? Mi abuela ¿Y qué tal? ¿Cómo cosé tu abuela? Súper bien Súper bien Además, vamos Mi abuela, ¿no? Te da falta decir eso Y bueno, ¿has sido cómoda con sus trajes? Sí Cómoda, cómoda Decir Mira, mi abuela me ha hecho esto Me ha hecho lo otro Sí No pesa casi la falda Un poquito Bueno, pero la falda siempre pesa, ¿no? Sí Por aquí molesta siempre, ¿no? Uy, sí, mucho Además, siempre se... Ay, me ha hecho ahí... ¿No? Se me ha hecho marca Sí Pero bueno, es lo que tiene El cargo de fallera mayor infantil ¿No? Ah, es lo que tiene Y el de fallera también Porque ser fallera también También hay que ponerse la falda, ¿no? No, no vamos en pololos por la vida Si no seríamos... ¿Te imaginas? Que fuéramos todos en... ¿Eh? Estás en pololos Estás en pololos ¿Te lo imaginas? No No, no No te lo imaginas Madre mía No quiero ni pensarlo La que podemos liar, ¿no? Todos de pololos Madre mía, madre mía Bueno, y cuéntame Cuéntame, cuéntame Porque a mí me gusta que me contéis cositas ¿Qué te llevaste de la falda, infante? Bebé el ninot El ninot de la exposición ¿Y qué era el ninot de la exposición? Era de Bob Esponja De Bob Esponja ¿Qué es, Bob Esponja? No, es otro El señor pequeñito ese verde Ah, el muñequito ese Que es una cosa así Sí, el enanito Que no sé lo que es Es un bicho enano Sí No sé lo que es ¿Pero dónde lo tienes guardado? Puf, en casa de mi abuela ¿Pero es grande, pequeño, cómo es? Así ¿Así? ¿O así? ¿O así? Así Ah, bien Mientras no lo tengas como una fallera ¿Has visto la fallera que he contado antes? Sí ¿Tú tendrías eso guardado en casa? Puf No, pero mi falla mayor seguramente sí ¿Sí? Si tiene un abuelo que da miedo cuando vas a casa Cuando sois por las escaleras hay un abuelo así Uy, qué miedo Luego que nos lo cuente, que nos lo cuente Madre mía Los niños siempre dicen la verdad Yo no digo na Yo no digo na O sea, directamente hay un abuelo que mira, ¿cómo? Que mira así ¿Eso dónde lo tiene? Eh, pues cuando están las escaleras hay un abuelo y hasta a mi presidente le da miedo Madre mía, el presi también El presi infantil ¿También te da miedo? Sí, un poco, es que vas a subir por las escaleras, te giras ¿Y lo ves? Está el abuelo así Y da miedo Y da miedo, mucho, mucho Nada, nada, luego me contarás que es ese abuelo Yo ya tengo curiosidad, ya tengo curiosidad Quiero saber de quién es ese abuelo ¿O es el su niño? No No, ella se lleva una sirena Una sirena, más grande, ¿no? Ah, sí, por lo menos Bueno, bueno, pero es un niño grande Luego me lo contará ya todo, no te preocupes Tú ves contando cosas, pero no lo cuentes todo Y así, ella nos lo cuenta ¿Vale? Bueno, cuéntame De todos los actos que te han hecho como Falla en Máin infantil ¿Cuál es el que más te ha gustado? Mi presentación ¿Por qué? Uy, qué rápido lo ha dicho Es mi presentación Porque ya llevo varios días, bueno, varios años sin ver a mi tía Porque siempre viene en verano Y me puse un vídeo de ella bailando Porque ella es bailarina Y me puse a bailar y enseguida vino Pero vino de sorpresa, te puse en el vídeo y apareció No, me puse en el vídeo y de repente se apagaron las luces Y apareció ella Ah, muy bien, o sea, que es chulo, ¿no? Como un ventaja de verla aparecer En ese momento ¿Te emocionaste? Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho, mucho Chillé Chillé ¿Chillaste y todo? Madre mía, le da vergüenza, le da vergüenza Eso que chilló bastante Bueno, ¿y quién fue tu mantenedora o mantenedora? ¿De acuerdas? Tono Tono, qué majos son los apuntadores, ¿eh? A ver luego lo que... Luego no le apuntéis nada Que se fastidie, que se fastidie la fallera mayor ¿Y qué tal? ¿Qué te dijo? Nada, estaba muy orgulloso ¿El qué? Estaba muy orgulloso Da muy orgulloso de que fueras tú la falla mayor infantil ¿Lo disfrutaste? Sí, mucho Mucho, mucho Se pasó muy rápido Se pasó muy rápido Bueno, ¿y cómo fue la ofrenda? Cuéntame Muy bonita Muy bonita Enseguida Se me pasó muy, muy, muy corto ¿Es lo que esperabas? No ¿Es más de lo que esperabas? Sí Vamos, que bonito, ¿no? Vivir ese momento que digan tu nombre Entrando por la plaza de la Virgen Sí, la primera vez Mucha vergüenza Estaba ahí toda la gente y yo Y tú, venga, ¿no? Me da vergüenza, así, tapada Sí De la vergüenza Hay veces que cuando pasó, por ejemplo, en la presentación Me daba vergüenza Y salía así como Que me parece muy tranquila ¿Ah, sí? Me hubiera dado vergüenza Y ya está, ¿no? Sí Bueno, ¿has hecho muchas amigas este año? Muchas, muchas, muchas Muchas, muchas Todas tus amigas de... Sí, hasta las mayores ¿Hasta las mayores? Es normal, ahí Estás ahí de apuntadora de mimo Normal Normal que hagas Normal que hagas tantas amigas, ¿no? Y vamos, te las llevas a todas, ¿no? Como amigas Sí Va a tenerlas para siempre Bueno, ¿te gustaría ser fallera mayor de la falla? Sí, mucho, mucho, mucho ¿Pero entre de mucho o de poco? A partir de... A partir de los... De los quince ya puedes Veinte A partir de los quince ya se puede Catorce, terminamos infantiles A partir de los quince ya es juvenil ya puedes A los veinte Tú a los veinte, ¿no? A los veinte Vamos a plantarnos A partir de los veinte Cuando tenga móvil ya sí me hago fotos Ah, pero el móvil a partir de los dieciocho Yo creo que ya tendrás O antes ¿No? Mi madre con veintiuno no estuvo Yo estuve móvil Yo estuve móvil con dieciséis Qué rápido Ah Además tenía un latín, ¿sabes? Como era mi móvil, mi móvil Era una cosa así Muy grande, muy grande, muy grande Y no tenía ni bluetooth Ni cámara, ni nada Parecía una zapatilla Me lo ponía en el zapatófono Era grandísimo Que los móviles antes no llevaban nada Ni me mandaban mensajes Eso lo llamaba Qué rollo, ¿no? Qué antiguo, ¿eh? No da falta decir Menudo, ¿cuántos años estás echado encima, eh? Es que en aquella época Tampoco había mucho más los móviles Luego ya en los dos años Ya sacaron el SMS El SMS, los mensajes Ni el WhatsApp ni nada El WhatsApp lleva muy poquito tiempo Madre mía, ¿eh? Venga, a veces dices Que tienes por lo menos cincuenta años No, no, no No me tires tan mayor No me tires más tan mayor Pero para que veas, ¿eh? Que los móviles Han revolucionado mucho, ¿eh? Bueno, y ya te quedan Nada, un par de preguntillas rápidas Vamos a... ¿Te gusta viajar a verano? Sí Hace poquito viajé a Alemania Para ver a mi tía Y me gustó mucho Solo que en el avión Te da un poco de... Cuando ves ahí Y te da vertiguillo, ¿no? Un poquito Y cuando subes Se te taponen mucho los oídos Pues vamos a viajar Al mes de julio Vamos a viajar en el tiempo ¿A dónde vamos a viajar? Va, que ya te lo sabes Vale, pues a mi pueblo No, no, no Vamos a viajar Me refiero al tiempo No quiero que viajes No quiero que viajes a tu pueblo Vamos a viajar a la preselección del sector Ostras Ostras Y vamos a salir... Vas a salir preseleccionada del sector Imagínate Ay, qué bien, por favor ¿Eh? ¿Qué sería para ti estar preseleccionada? Un montón No, no, pero ¿qué sería? ¿Qué sería? Cuéntame Ay, ay, ay Se ha puesto nerviosa Se ha puesto nerviosa Pues sería mucho, mucho, mucho Sería mucho, mucho, mucho Sí, pero me encantaría Pues imagínate que en septiembre Vamos al acto de la fondeta Has vivido maravillosos, maravillosos 15 días Y salimos de la corte ¿Qué hacemos? Uf, me muero ¿Me muero directamente? No, hago una fiesta Ah, vale, digo, digo, me muero, digo No, hago una fiesta ¿Pero quieres que rice más el rizo aún? Sí Vamos a rizar más el rizo Que estoy viendo que está disfrutando Mientras voy rizando el rizo Imagínate que ese señor Que va a trabajar en bicicleta Un tal Joan Ribón ¿Este suena? Ah, sí, sí, ese Ese que va a trabajar en bicicleta O eso dice Al ayuntamiento Señor alcalde Te llama a casa Y te hace la típica pregunta Esa que le hace una vez al año A una niña siempre Eso de ¿Quieres ser fallera Mayor Infantil de Valencia 2018? ¿Qué sería para ti? Es como enseguida Pegar a chillar un grito en él Otra vez, ¿no? A chillar más Que tú ya Tú ya eres experta en chillidos, ¿no? Sí ¿Pero te gustaría? Un montón ¿Qué dirías? ¿Te dirías que sí? Y tanto, hombre La rechaza de eso Ay, no sé, no sé Me ha quedado ahí Bueno, ¿qué dirían tu familia? Eh, mi Yo te pongo la cara Que pondría mi abuela ¿Y el resto? Y mi hermano Pondría esta cara Que sería de como Voy a salir a la tele ¿Voy a salir a la tele? Porque cuando nos hicieron la entrevista de la ¿Qué entrevista te hicieron? La de la Ah, eso nos acordamos Ah, nos acordamos, ya verás Tú piensa, no te preocupes Tú piensas pensando No te preocupes que el director de la cadena La de la ofrenda La de la ofrenda, vale, vale Y mi hermano Mi hermano está ¿Estás saliendo la tele? ¿Estamos saliendo la tele? ¿En qué cadena salisteis? En la normal ¿En la mediterránea? ¿En Levante? ¿En cuál de las dos? ¿Hay dos? Levante El Levante Y luego enseguida Los primos de mi madre Los primos de mi padre A mandar el vídeo A mandar el vídeo Porque lo habían grabado Sí, sí, lo vimos Y todo lo vimos Enseguida, ¿no? Sí Muy bien, muy bien Vamos, que te la pasas muy bien Pues nada, a ver si tienes suerte en verano, ¿vale? Pues sí, mucha Ahora quiero que vienes a la cámara, ¿vale? Agradezcas lo que quieras Y a quien quieras Y lo más importante Que a mí me encanta Que hagáis promoción de las fallas Así que ya lo sabes Venga Pues le doy muchas gracias a mi tía Por haber viajado tanto en las fallas Porque para mí ha sido muy importante Que ella estuviese allí conmigo Y a mi mamá Porque ha hecho todo lo posible Para que yo fuese falla mayor Y a mi abuela, por supuesto Y evidentemente también a la Comisión Infantil, ¿no? Que te han dejado estar representándolos Sí Que es súper chulo eso Sí Pues nada, ahora quiero ya Que directamente promociones tu fallas Diga, quiero que os apuntéis a mi falla Porque esto, esto, esto Pero tú dime el qué Pues me gustaría que os apuntaseis a mi falla Porque allá hacemos muchos juegos Muchas excursiones Y nos lo pasamos muy bien Porque hacemos Halloween Hacemos fiestas Hacemos fiestas de pijamas Muchas cosas divertidas Vamos, que a pasarlo bomba, ¿no? Pues nada, ha sido un placer Espero que te lo hayas pasado bien ¿Te has pasado bien? Mucho Me gusta, me gusta que lo paséis bien Pues nada, enseguida volvemos Nos vamos a ir a un pequeño descanso Enseguida volvemos con la fallera mayor Que creo que ya me suena un poquito Creo que ya la he entrevistado una vez Así que enseguida volvemos con ella Y a ver qué me cuenta Hasta ahora Bueno, pues continuamos Continuamos con la fallera mayor ¿De qué falla? De Ingeniero Manuel Maes Cristóbal Llorens Bueno, preséntate Yo ya te conozco Pero preséntate Soy Silvia Vicent Y bueno, fallera mayor, ¿no? Y fallera mayor, 2017 Madre mía, el 2017 Qué recuerdos, ¿no? Sí Ya quedamos Ya decimos qué recuerdos Ya estamos cerrando capítulos Como digo yo Sí, pero aún me quedo Aún te quedan cosas Aún te quedan cosas Bueno, cuéntame ¿Por qué querías? ¿Por qué fallera mayor? ¿Por qué...? Pues... Todo viene desde que era pequeñita Que, bueno, yo no era fallera Pero mi tía fue fallera mayor de su falla De la falla de San Vicente Periodistas a ti Sí Y yo desde que era pequeñita Me encantaba De hecho, me vestían Luego fue fallera mayor mi prima Y siempre me ha gustado Y siempre me he imaginado Ser fallera mayor El vestirte, ¿no? Como fallera mayor Entonces nada Pude ser fallera mayor Al final de mi comisión Porque no había sido fallera Y en cuanto tuve la oportunidad Me presenté ¿Tardaste mucho en...? Eh... Sí Sí, porque soy fallera siete años Pues llevas Llevas, mira Llevas un año menos que yo Sí De fallera Yo llevo ocho años de fallero Llevas siete En el momento que pude Que tenía estabilidad en el trabajo Y todo Pues... Porque siempre hay que decirlo La ser fallero Es un privilegio Siempre El que no puede ser fallero Pues muchas veces Es porque no se puede dar sin privilegio ¿No? Sí Que realmente es un... Es como un hobby ¿No? Podríamos llamarlo así Bueno, cuéntame, cuéntame cositas ¿Qué tal la pasas? ¿Cómo tal te has pasado en tu año? Así resumiendo rápido Y... Pues la verdad es que no cambiaría nada No cambiaría nada Ha sido perfecto Ha salido todo rodado Los actos Mis compañeras del sector Los representantes La verdad es que no cambiaría nada ¿Te gusta todo como te ha tocado? Sí Sí Bueno, cuéntame ¿Cómo han sido tus representantes? ¿Cómo han sido tu presidente infantil? ¿Tu fallera más infantil? Pues la verdad es que mi presidente infantil Y mi fallera mayor infantil Son un amor de niños Son súper buenos David es un poco más tranquilo Y además un poquito más alocada Pero la verdad es que me lo he pasado pipa con ellos Con ellos no te aburres ¿Le has aconsejado algo al nuevo presidente? Pues... Yo creo que le he mostrado mi apoyo Y sabe que estoy ahí para lo que necesite Y nada, la verdad es que estoy encantada con ellos Madre mía, ¿eh? El nuevo presidente La que se le viene encima Sí O sea, por mucho que Se estamos poniendo así Se estamos poniendo muy negro Pero es que cuanto más negro te lo ponen mejor Porque luego va siendo muy fácil Claro Realmente muchas veces hay que hacerlo así Pero bueno, ya realmente ya está como presidente Y vamos, ¿tú piensas que lo va a hacer bien? Sí, yo creo que sí ¿Hasta la altura? Sí Ahí, ahí Pero sí, confía mucho en ti, ¿eh? Apunta Confía, confía en ti Confía en ti Bueno, dime ¿Cuántos trajes te has hecho como fallera mayor? Pues me he hecho dos trajes y dos corpiños ¿Colores? Eh, blanco con el corpiño burdeos Y azul petróleo Azul petróleo Explícame eso de azul petróleo Es que a mí, me decís los colores Es que a mí, mira Yo soy un chico, evidentemente O sea, es morado, rojo, amarillo, tal Azul No salimos del nombre Es que para nosotros el azul es el azul Es un poco complicado Porque depende de la luz Parece morado o parece azul marino O sea que no sabemos si es Y por eso se llama azul petróleo Sí Porque parece morado Sí ¿Y qué tiene que ver el morado con el azul petróleo? Pues no tiene nada que ver La verdad es que el, bueno, no sé La verdad ¿Te has dado cuenta? Sí, exacto Se llama grisáceo Sí Pues no lo sé ¿Te has dado cuenta que has dicho tú? Ostras Me ha puesto a pensar eso ahora Digo, no puede ser ¿Es que se pone morado estilo esto o más clarito? No No, no es tan morado O sea, es Es tira más azul Lo que pasa que de vez en cuando Azulado con toques morados, ¿no? Sí Sí Hay un reflejo Hay un reflejo moradito de vez en cuando Que también queda bonito, ¿no? Bueno, plata, oro, peinetas Yo ya tenía un traje plata Y los dos me los hechos de oro ¿Los dos directamente de oro? ¿Te gusta más el oro? Me encanta, sí Directamente Pero es oro normal Ni oro rosa, ni oro azul No, oro normal Oro normal Es como se ha puesto tan de modo El oro roso, el azulado No, pero yo soy un poco tradicional A mí me encanta el oro Tema de traje de la indumentaria Vamos creciendo cada día más Y digamos, vamos haciendo más cositas Bueno, ya te pregunté en la entrevista Unesco ¿Qué hacemos? Pues la verdad es que Es algo muy importante para las fallas Para ser reconocidas a nivel mundial ¿Te ha dado algo a ti la Unesco? A ti, personalmente Personalmente no Pero como fallera y valenciana Sí ¿Piensas que van a seguir creciendo el tema de la Unesco? Yo pienso que sí Deberíamos entre todos Trabajar para que crezcan ¿Has leído lo que lleva la Unesco? No Los deberes que pongo siempre O sea, yo No sé si os lo puse la última vez como deberes Pero hay que leérselo Hay que leer lo que lleva la Unesco Lo tengo pendiente Ahora luego hablaremos de la historia de Julio Bueno, más cositas Cuéntame actos que te has pasado muy bien ¿Qué actos te ha gustado más? Pues la presentación y la ofrenda ¿Por qué? Porque son unos actos muy emotivos Sobre todo en la ofrenda Es algo que no puedes explicar con palabras Tienes que vivirlo ¿Le pedís algo a la Virgen? No, porque estaba tan nerviosa que se me olvidó ¿Se te olvidó pedir algo a la Virgen? Se me olvidó Estaba súper nerviosa, emocionada Y al final nada Pues para el año que viene Sí Para el año que viene Guárdatelo Sí La miras Como siempre digo yo La miras a los ojos Le pides lo que quieras Y evidentemente Sí, seguramente Como estaré más tranquila Te acordarás Te acordarás Me hay que pedir lo doble Ya que el año pasado No te pedí nada Y bueno, la presentación es que Tienes tanto tiempo esperando Para que llegue ese momento Que lo disfrutas al máximo Bueno, y creo que en tu sector Si no recuerdo mal Hacéis también enseñar los trajes Sí, exposición de trajes Cuéntanos Suele ser una semana antes O unos días antes de la presentación Y yo creo que estaba esperando Con más ganas la exposición de trajes Que lo que es la presentación en sí Y estaba más nerviosa La exposición de trajes Que el día de la presentación ¿Cómo fue de especial? Pues viene mucha gente a tu casa Además yo lo puse en casa Hay gente que lo pone en tu sitio Pero yo lo puse en casa Vienen amigos, falleros, conocidos Vecinos que pasan y lo ven Y la verdad es que es un día súper bonito La gente te anima Bueno, todos los trajes son La gente los ve, opina ¿Qué trajes son bonitos? ¿Qué tal? Es el centro de atención Los trajes Más que tú Realmente son más tus trajes Los trajes y también pues la decoración y todo Bueno, ¿quién te hace los trajes? Porque hemos hablado de los trajes Pero no hemos hablado ¿Quién te los confecciona? Pues me los hace una muy buena amiga de mi tía Carmen Sin Mándale un saludo De publicidad Es que siempre se lo digo Para mí es la mejor modista Hay que hacerle publicidad Si te ha hecho tan buenos trajes Evidentemente pues hay que Hay que hacerle Siempre la publicidad ¿Quién te peina? Pues para algunos actos Me peina mi tía Y para actos así más importantes Isma Isma, ¿y qué tal? Me encanta Es que es la perfección La perfección para tus moños La delicadeza con el que te peina El cariño Sí Y el trato Sobre todo el cariño, ¿no? Sí Siempre hay que remarcar mucho el cariño Con el que te trata Para que directamente te cuide el pelo Más cosas, más cosas Las falleras mayores del sector Y de agrupación Porque evidentemente Tienes una agrupación muy amplia Muy amplia ¿Qué recuerdas de ellas? Bueno, recuerdo Y sigo recordando Porque todavía estamos ahí súper unidas Pues la verdad es que fue conocernos Sobre todo en las del sector Que son con las que básicamente estás Sí Y la verdad es que son especiales Cada una de ellas Nos llevamos todas súper bien Tenemos un grupo Nos apoyamos Quedamos para cenar La verdad es que hemos hecho muy buena Muy buen equipo Una piña Una piña, ¿no? Sí Una fen piña Sí Fen, ¿cómo es? Como es Fen Fuset le pone todo Le pone a todo Hashtags Fen falla, ¿no? Fen falla Fen chermanol Hace de todo Sí Hay una que no me acuerdo ahora Que ya me iré acordando Y luego ya verás Que me acordaré Cuando no me tengo que acordar Que diré, es esto Y diré, ¿tú qué? Digo, nada Que me he acordado ahora No me acuerdo ahora Fuset, ya sabes Como haces tantos hashtags Ni me acuerdo Ni creo que me acuerdo De ya sabes que tengo Muchos despistes encima Pero bueno, ahí vamos Poquito a poco Son patrimonio Y también es uno de los hashtags De Pelé Fuset de este año Le encantan Sí, le encantan Más cosas Quiero que me cuentes Aparte, evidentemente De tus falleras mayores Del sector De la agrupación También nos he hablado Un poquito, evidentemente Es más difícil conocerlas Porque sois ¿Cuántas fallas sois En la agrupación? Si te digo la verdad Ni lo sé Ni lo sabes Porque la saltación No parada Parada de la música ¿No? Sí Y falleras mayores Falleras mayores Sí, eso es súper largo Pero con razón Porque somos muchas Vamos, porque yo Cuando he ido a la saltación A mí me hacía Muchas gracias Cuando nos invitan Porque a nosotros Nos invitan a ir Este año no pudimos Teníamos un acto En Sagunto Si no me equivoco Y yo veo falleras Y veo falleras Y veo falleras Y digo Bueno, esto se acaba ya O qué O sea, es gracioso Es decir ¿Cuántas hay aquí? O sea La agrupación más grande De toda Valencia Actualmente Anteriormente había Otra agrupación Que era similar Pero ahora estáis vosotras Que sois la más grande De Valencia ¿Cómo se vive con eso? Con esa agrupación tan grande Pues Yo es que soy muy orgullosa De la agrupación Las fallas Y toda la La zona Me encanta Bueno, hablando de la zona La zona vuestra Aparte de las fallas Es muy de la semana Santa marinera Sí ¿Tú eres cofrade o alguna cosa de estas? Pues he sido cofrade hasta el año Hace dos años Que me borré ¿En qué cofradía estabas? En Jesús con la cruz Y Cristo resucitado ¿Y qué tal? ¿Salías de algo? Sí ¿No salías de nada? Es que era cofrade Desde que nací Prácticamente Salía de imagen ¿De qué imagen? Pues había imágenes hebreas Y otras más romanas Yo salía de romana De judith ¿Y qué tal? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era el salir? Bien Es diferente A las fallas Sí, no tiene nada que ver Lo de ellos es diferente Es otro tipo de fiesta Y Además tuvimos la oportunidad De nosotros De retransmitirlo en FTV Sí Fuimos la única cadena Que lo hizo La verdad que A día de hoy Artur compañero Como siempre un placer Tenerte en el equipo Y a mí me pareció curioso El verlo Porque yo que no había Yo lo había visto Evidentemente Pues había venido a ver las procesiones Pero El verlo y disfrutar En cada momento De lo que significaba Cada cofradía Es algo muy bonito Y muy emotivo La verdad es muy bonito Y la gente ahí en el Cabañal Lo vive mucho Es una cosa que dices tú La gente sale a las calles Y De todas las procesiones De lunes a domingo Además es que están Todas las semanas Con las procesiones Es una cosa muy bonita Es decir ¿Cómo puede ser Que algo Tan significativo Para el marítimo En este caso También lo sea también Para Valencia Porque realmente Y me acuerdo Que estábamos ahí Había muchísima gente Que se venía del centro De la ciudad A ver las procesiones Es algo muy significativo Para Valencia La verdad es que sí Aparte de las fallas Hay mucha gente Que todavía no la conoce Debería de conocerlo más Sí Porque es algo muy bonito Ahora ya conocemos las fallas Ahora tenemos que hacer Patrimonio también No verdad Dejemos Dejemos los patrimonios Que aquí enseguida Aquí nos damos En seguida En seguida con todo La verdad Últimamente enseguida Bueno vamos a ir A una sección que tengo Que se dice Elige dime por qué Vale Te voy a dar las opciones Me tienes que decir La que más te gusta Y el por qué Esto no lo hice la última vez Hay que jugar un poco Hay que cambiar un poquito Las preguntas Vale la primera es Disco móvil o verbena ¿Y por qué? Verbena ¿Por qué? Porque Yo creo que Eso solo lo Vives en tu falla Porque tú puedes salir de fiesta Y no escuchas esa música Y luego el ambiente De una verbena Cuando estás en la falla Es totalmente diferente ¿Chulos o boñuelos? Te gustan los dos Tengo que elegir Sí Hay que elegir una Pues boñuelos ¿Por qué? Pues porque me encantan Y que sean de calabaza Agua de Valencia o horchata Es que el chocolate Lo hemos dejado para fallas Ahora ya ¿Sabes? Agua de Valencia o horchata Horchata, sí ¿Cuál te queda de los dos? Sé que te gustan las dos Pero la cara que me acabas de poner Es que te gustan las dos Es el agua de Valencia Agua de Valencia Pero bien fuerte o no? Normalito Normalita Si te pasa que está buena Pero hay veces que pillamos el puntito El punto de la risa Es que con las cosas Del azúcar Si, verdad El punto de la risa Ya va bien El punto de la risa El que no lo sepa Ya imaginas lo que es El punto de la risa Pero nos reímos muchos todos Todos Los que están con ella Y los que están sin ella La verdad Nos reímos todos Premio de sección O de Ingenio Gracia Ah pues Se le ha puesto un nudo en el estómago Acabo de ver que se le ha puesto un nudo Como no he tenido premio Bueno, pero si te hubieran dado a elegir Pues De sección ¿Por qué? No lo sé Directamente Por tener algo Podría recoger un palet, ¿no? Sí La verdad es que me hacía mucha ilusión Ibas a recoger Sea lo que sea Recogía las dos cosas Pero Ah, ¿sí? Sí, o de sección De Ingenio Gracia Se recogen igualmente Vale, pues mira Pues mira Pues ya lo sabes Por si acaso no lo sabía Ya lo sabes Eh ¿San José o la Mare de Hueta? Ahí sí que es el nudo total Que yo siempre sé Que os cuesta San José ¿Por qué? Porque hay buenos Aparte de que es el día del padre también Y Yo que lo he vivido como fallera mayor El día de la crema y todo Me parece un día muy bonito Y Y una identidad muy Valenciana Además Es el patrón de las fallas Que nadie se acuerda nunca de él Y me da mucha rabia Tengo unas ganas De que por fin pongan a San José La mitad de alto No digo ya como la Virgen La mitad de alto de la Virgen ¿Cómo me gustaría? Mira que llevo Llevo siete años Siete años en los medios de comunicación Y los siete años Y voy diciendo lo mismo Aún no me han hecho ni puñetero caso Tiempo al tiempo A ver si me hacen caso De poner un San José Y hacerle también Un manto O alguna cosa de esas Pienso que deberíamos de hacerlo Porque total Con todas las flores Que le sobran a la Virgen Hacerle un manto bonito También a San José ¿No sería una decisión buena? Sí Hay que dar ideas A ver si Junta luego me piden las entrevistas Digo a ver si Me escuchan Depende de estar de mí Hasta las narices El día que lo hagan Diré hombre Eso va por mí Bueno No creo Este paso No me hacen ni puñetero caso Aún no me han hecho caso Pero bueno Yo lo sigo intentando Yo seguiré metiendo el dedito en la llaga Bueno y a la última ¿Tabalado de China o baile regional? Las dos cosas muy tradicionales Baile regional ¿Por qué? Me encanta verlo ¿Te encanta verlo? Me encanta Sí ¿Has bailado bailes regionales? No ¿Te gustaría? Sí Me encantaría aprender ¿Y no has preguntado por el marítimo? Pues es que en mi falla Me ensayaba O tu falla Pero ahora ya no Y la verdad es que no tengo ni idea ¿Y hablar con alguna falla vecina? Pues sí No lo descarto Yo creo que algún día ¿Presidente? Sí, sí O hacer un grupo de baile Que eso no está mal ¿Eh? ¡Que es cultura! Ideas buenas Hay que darle ideas al press Si viene a la tele y le dan ideas Telita marinera ¿Eh? Lo bien que viene Yo conozco muchos profesores Le pides mi teléfono a Kike Yo te paso los profesores Hay que darle A ver si El baile regional siempre es muy bonito Y además hacer todos esos bailes Es una maravilla Y la música Y los rondalles Cuando cantan Me encanta Además se te pone la piel de gallina Sí Vas a ver cómo cantan Y Sí Además vinieron a cantarme Bueno, no tiene nada que ver Pero vinieron a cantarme En mi exposición de trajes ¿Y qué tal? Bueno, me encantó Me encantó, ¿no? Sí, fue súper bonito Un amigo Un muy buen amigo nuestro de la falla Y vamos, fue emocionante Sí, además es que él canta fenomenal Canta como los ángeles Sí, le mando un besito muy fuerte a Juanín Iba a decir, digo Mándale No, ya lo ha hecho ella Ya lo ha hecho Y ella va cogiendo el concepto de la entrevista Muy bien Muy bien Yo soy mucho de mandar besitos Abracitos Esas cosas Vamos con la segunda sección Porque hay dos secciones Ahora es con una palabra Una palabra Creo que me definas un par de palabrillas Que yo tengo que me voy inventando Evidentemente Te he escuchado en la entrevista Y yo sé Por dónde ir contigo ¿Vale? La primera es Tú Sollera Maya Infantil Con una palabra ¿Qué me dirías de ella? Es difícil, ¿eh? Yo lo sé Yo lo sé Payasa Muy divertida Yo digo payasa Divertida Divertida ¿Tú presidente Infantil? Tranquilo Tranquilo ¿Tú actual presidente? El actual, ¿eh? Ya que lo has conocido Vamos a aprovechar Atento Atento ¿Está atento en todo momento? En todo Lo poquito que has vivido con él Bien ¿Te ha gustado? Sí O sea, quiero decir Que está haciéndolo Ya lo poquito que he hecho Sí, lo está haciendo muy bien Muy bien, muy bien Bueno En la entrevista anteriormente Presidente, ¿no? Sí ¿Cómo fue el anterior presidente? ¿Cómo era él? Con una palabra Ah, bueno Una palabra Una palabra Una, una, una Luego te enrollas Si quieres Pero me lo cuentas primero Luego te preguntaré Amigo Amigo Bueno, ¿por qué? Ahora puedes enrollar Venga, cuéntame Bueno, a ver Yo con él siempre me he llevado muy bien Y un poco Cuando yo me presenté a Fallera Mayor Es porque él iba a ser Seguía como presidente Sí Y seguía ese A contigo, ¿no? Sí Vamos a hacer un año maravilloso Sí La verdad es que he tenido mucha suerte Con los presidentes Bueno, pero eso lo tenía Una noche Vamos Suerte, suerte Maravillosa, ¿no? Que eso está muy bien Ahora vienen Ya las Ahora viene la más difícil de todas Que siempre os cuesta mucho Describir No sé por qué Que es Tú misma Con una palabra ¿Cómo te definirías? Es difícil Te lo he dicho Te lo he dicho Me definiría como Responsable Responsable Con una palabra Y muy trabajadora Y muy trabajadora Tenemos dos palabras Sí Responsable y muy trabajadora Muy bien, muy bien Ahí hay aguantar Te has dado cuenta Que he dicho Esta es la más difícil siempre Siempre, siempre, siempre Ahora quiero que con una palabra Me definas Fallera Mayor de Valencia En general No hace falta que sea la de este año ¿Qué te parece? Con una palabra así Difícil, ¿eh? Porque en este año El cargo El cargo El cargo de Fallera Mayor de Valencia Con una palabra Sueño Sueño Muy bien, muy bien Banda de Fallera Mayor De tu comisión en este caso Icono ¿Icono? Sí ¿Puro oído? Sí ¿O icono especial? Icono especial Icono especial Cada Fall De la Virgen Impresionante Para mí flores Para mí es verlo Y automáticamente ver flores No sé por qué Tirarte ocho horas En la ofrenda El primer día Otras ocho En el segundo Créeme, no sé por qué Pero ves flores Yo acabo de las flores Hasta aquí Y ahora ya Una de las importantes Tu falla Con una palabra ¿Qué me dirías? Familia Familia Sí Mira que os gusta decir Que es familia la falla Sí Mira que os gusta Además todas las fallas Están las fallas mayores Sí Para vosotros Todas es familia Es una cosa muy bonita Que os acordéis Vuestra falla Como una Absolutamente una segunda familia Evidentemente Porque no es como sea tu familia De verdad Pero una segunda familia Siempre lo son Siempre apoyando En todos los actos Sí, la verdad es que sí Bueno Por ahí hemos hablado Un poquito de Tu año Hemos hablado de algunos actos Pero quiero que Me cuentes Cómo son tus falleros Para ti ¿De comisión? Sí Pues Yo los describiría Como Muy Muy falleros Se dan mucho Por la fiesta Y por la falla Y por las fallas Y La verdad es que Es Los que promueven Mucho las fiestas En la falla Suelen ser ellos mismos Muy jóvenes Sí, son también Muy jóvenes Muy Muy activos Y con ganas De trabajar De trabajar De trabajar Y por y para la fiesta Por y para la fiesta Siempre hay que decirlo Sí Aquí no trabajamos Por lucrarnos Aquí trabajamos Por y para la fiesta Para hacer esta fiesta Más grande Y bueno Y que sea lo mejor Para Valencia Realmente Vamos a Vamos a siempre Hacer grande Valencia Y en este caso Las fallas lo son Bueno ya casi nos queda Poquito Vamos a viajar Vamos a viajar a julio ¿Te apetece que viajemos a julio? Aquí viajamos mucho Vale Aquí Bueno realmente no es que vamos a viajar Es que realmente A partir de mañana Porque hay que decir que Ya estamos a último día del mes A partir de mañana Ya estamos en julio Y vamos a ir a la preselección De tu sector Y vas a salir preseleccionada ¿Qué te parece? Vamos a Vamos a preseleccionarte ¿Qué sería para ti? Hombre pues sería un momento Muy especial y muy bonito Porque ir luego a la fonteta Y representar a tu falla allí Tiene que ser Vamos ¿Te lo imaginas? No No directamente no He ido a verlo Y me puedo hacer una idea Pero vivirlo O como puede ser ese momento Yo creo que hasta que no estés allí No No puede ser Pues mira Ha salido preseleccionada Vamos a septiembre Aguantamos esos 15 días maravillosos de pruebas 15 días 20 Dependiendo del año Dependiendo del jurado Que hay que decir que tenemos unos jurados Por cierto prese Hay que votar ese jurado Apúntatelo bien Porque esa decisión es muy importante Te lo dejo caer Y no es que haya salido preseleccionada en el sector Sino que también imagínate Que formas parte de la corte de honor De la fallera mayor de Valencia 2018 Que largo eh Madre mía como ha sonado eso Además lo he hecho Lo he hecho He tardado más Para que te pongas más nerviosa ¿Qué sería para ti formar parte de esa corte de honor? Pues la verdad es que lo pienso Me pongo súper nerviosa No, no Se le ha puesto la piel un poquito así como de gallina Ya sabéis que La verdad es que Si ir a la fonteta sería bonito Pertenecer a la corte Un año entero ¿Sabes qué? Sería especial Y Sí Algo me Algo te han contado Sí, algo me han contado Es no tener vida Pero tiene que ser súper bonito también Vivir eso Y vamos a Voy a darle Voy a darle más rizo al rizo Que a mí me encanta A mí me encanta rizar Así es como soy yo Voy a hacer como he hecho con tu Fallita mayor infantil Vamos a hacer que ese señor Que va a trabajar en bici O eso dice ¿Tú lo has visto alguna vez en bicicleta ese señor? Fíjate Yo tampoco Yo solo lo vi el primer día Después de las elecciones Ya no lo he vuelto a ver Fíjate que la cosa va un poco Imagínate que ese señor Que va a trabajar en bicicleta Que llama a casa De una chica especial siempre Como digo yo Te hace una típica pregunta Esta pregunta tonta Es si quieres ser fallera mayor de Valencia 2018 ¿Tú qué le dirías al señor Rivo? Pues le diría que sí ¿Directamente? Claramente ¿No te lo pensarías? No ¿La familia no diría nada? La familia No miraría Voy a hacer como que no te miro ¿No? No, no sé No me imagino como sería ese momento ¿Qué le dirías en ese momento a Valencia? Yo creo En el momento de Yo creo que no tendría ni palabras Estaría vamos Imagínate Yo siempre digo lo mismo Es que me imagino Pero Lo veo como Complicado Sí Es una en un millón Esto parece una canción de reggaetón Ha sonado así Es como una en un millón ¿No? O sea que Vamos Es diferente Es muy difícil ¿No? Sí Bueno, quién sabe Yo siempre digo lo mismo Yo siempre No sé cómo lo hago en estos siete años He entrevistado a la fallera mayor de Valencia No sé cómo lo he hecho Pero Soléis venir unas 200 300 fallas No soléis venir todas Porque no da tiempo Vamos rotando Hay años que me toca ir cambiando Pero siempre Casualmente Siempre acaba cayendo la fallera mayor de Valencia Siempre está con nosotros Siempre hacemos la típica entrevista Además Cuando Ya son falleras mayores Las volvemos a entrevistar Y le ponemos ese Pequeño momento Justamente Esta pregunta que te acabo de hacer Siempre se la pongo para recordar Y siempre me dicen lo mismo Ah pues no me acordaba de eso Fíjate ¿Tú te imaginas que Que dentro de unos meses Nos vemos otra vez Y es con ese cargo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se acaba de poner nerviosa Lo siguiente Mira que me encanta a mí Que se pongan nerviosas Cuando digo eso Te has puesto muy nerviosa Sí, sí, sí Pero bueno Has dicho Ostras Confía mucho Es que impone Impone también Impone mucho el momento fallera mayor de Valencia Sí ¿Tú piensas que es una cosa Muy muy importante para Valencia? Sí Y además tienes timing Que estás muy preparada Porque representas a las fallas A todos los valencianos Y a todos los falleros Y además Más de mil actos Sí Una barbaridad O sea Como darte Más de mil actos Sí Estamos hablando de 365 días ¿Dónde van esos actos? ¿Tantos actos? Ya yo lo pienso Y tienen que ser Al día pues Cinco o seis Cinco o seis Sí, sí Imagínate Todos los actos que hay Es una barbaridad ¿Eh? Alicante Castellón Cuando la asociación Por ejemplo De Firefly el mundo También viaja También van A la ofrenda Varias ofrendas Turismo Montroy La de Valencia Evidentemente Que es la más importante Evidentemente Para la falla de María de Valencia Las mascletas Ponte a pensar Los actos que hay Muchísimos Luego todo lo que imita A la falla Es que nos encanta Invitar a la falla María de Valencia Siempre Pues nada Espero que te hayamos Hecho sufrir poco Poquito Pero nada Tú me has dicho Que no sea difícil Sergio Sergio sabes Intenta hacerlo Lo más sencillo posible Espero que esta entrevista Ha sido más personal Que la anterior Que te hicimos Si La anterior Era evidentemente Con todas las compañeras No tiene nada que ver Y todavía has pasado muy bien Con nosotros Si la verdad es que Me ha pasado muy bien Pues nada Quiero que mires a la cámara Agradezcas lo que quieras A quien quieras En especial a la familia A la falla A mí me encanta siempre Que agradezcáis Porque es una cosa Un gesto muy bonito Acordaros siempre De vuestros familiares Y lo he dicho Lo más importante La comisión Que la comisión Nunca, nunca, nunca Debe de faltar En esos agradecimientos Y luego lo importante Promoción de la falla Que hay que hacer Promocionar Que el señor presidente Se agobia Venga Pues nada Agradezco Sobre todo a mi familia A mis amigos Por haber estado apoyándome Y haber Ayudado a que Yo pudiera cumplir Mi sueño De ser falla mayor Y sobre todo A mi comisión Que también han demostrado Estar conmigo Al cien por cien En todo momento Y nada Os invito a que vengáis A la falla Ingeniero Manuel Maese Cristóbal Llorenz Que seguro Que os lo vais a pasar muy bien Y como no pues A que os apuntéis Porque no os vais a aburrir Además te lo digo yo en serio Todo lo que me han contado aquí Ya lo sabéis Un placer A ver si nos vemos A ver si hay suerte en verano A ver si en verano Nos volvemos a ver Por una tercera vez Sería ya curioso Porque yo he entrevistado este año A las mayores A las infantiles A un compañero de la emisora Así que hay suerte A ver si nos vemos Muchas gracias Pues nada amigos Volvemos muy prontito Ya sabéis A partir de julio Que bien Que ganas tenía ya De decirlo Madre mía Que ganas tenía ya de decir Volvemos el próximo mes Que es dentro de dos o tres días O sea que realmente Estamos muy prontito Ya sabéis Aquí en FTV Con más falleras Más de Casal en Casal Y ya Nos queda un mes Sin movido vacaciones Así que Hasta luego amigos Y volvemos muy prontito Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil